Como llenar un money order de Intermex, una guía paso a paso. Información del remitente. Nombre completo. Escribe tu nombre completo tal como aparece en tu identificación. Dirección. Indica tu dirección completa, incluyendo número de calle, ciudad, estado y código postal. Número de teléfono. Escribe tu número de teléfono, incluyendo el código de área. Información del destinatario. Nombre completo. Escribe el nombre completo del destinatario tal como aparece en su identificación. Dirección. Indica la dirección completa del destinatario, incluyendo número de calle, ciudad, estado y código postal en el país donde se encuentra. Número de teléfono. Escribe el número de teléfono del destinatario, incluyendo el código de país si es necesario. Monto a enviar. Cantidad en números. Escribe la cantidad exacta de dinero que deseas enviar en números, utilizando un punto decimal para los centavos. Cantidad en letras. Escribe la cantidad en letras con todas las palabras. Por ejemplo, si envías dólar 125.50, escribirías, 125 dólares con 50 centavos. Información adicional. Propósito del envío. Algunos money orders tienen un espacio para indicar el propósito del envío. Si deseas incluir esta información, hazlo aquí. Instrucciones especiales. Si tienes alguna instrucción especial para el destinatario, puedes anotarla en la sección correspondiente. Firma. Firma en el espacio indicado. Firma el money order en el lugar indicado. Tu firma debe coincidir con la firma que aparece en tu identificación. Fecha. Fecha de emisión. Escribe la fecha en que estás emitiendo el money order. Fecha. Fecha. Fecha.